hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes junio 18 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno me encuentro aquí en la tienda de este dólar general la tienda es dólar general me viene a realizar una oferta tenemos una oferta que comenzó esta oferta comenzó lo que es junio 16 y terminará junio 22 o que van a ser en los productos de a productos de colgate productos de ajax morfil geloso habite el fabuloso y palmolive la oferta dice gastas 15 dólares te descontará cinco dólares instantáneamente no tienes que darle clip a ningún cupón solamente instantáneamente cuando tú gastes 15 dólares se te van a descontar cinco dólares ok así que bueno buenísimo recuerda que si no cuentas con la aplicación de dólar general descárgala con tu información personal y al momento de pagar vas a estar utilizando este el kit pad donde vas a poner tu número de teléfono y se te descontarán los cupones mira hay unas pastas de niño colgate estas pastas tienen el precio de tres dólares y cincuenta centavos si es que ustedes las encuentran miren están aquí tres dólares cincuenta centavos para este tenemos un cupón digital de cinco dólares en dos yo nada más encontré una ok son estas que están aquí pero si te quieres llevar las de cuatro dólares puedes agarrar una de cuatro dólares y la de niño de tres cincuenta por las doce me va a ser un total de siete cincuenta y el cupón de cinco dólares en dos se te va a descontar aquí también hay otra pasta que cuesta dos dólares y hay un cupón digital de un dólar así que te quedaría por un dólar así que también me las voy a estar poniendo aquí para hacerte un ejemplo de compra podemos agarrar un producto grande de palmolive para lavar los trastes este producto grande tiene un cupón de cincuenta centavos pero no le vayas a dar clip al cupón de cincuenta centavos dale clip al que dice el cashback de dos dólares este tiene el precio de cinco dólares y cincuenta centavos ok y hay un cupón de cincuenta centavos así que no le vayas a dar clip a ese cupón de cincuenta centavos porque cashback y cupones no se llevan se te va a aplicar el cupón de cincuenta centavos pero y no te van a dar el cashback ok así así que preferimos agarrar el cashback de dos dólares así que nuestra compra se va a ver así así se va a ver nuestra compra el producto grande de palmolive los productos de colgate y el producto pequeño de colgate de dos dólares así que vamos a hacer las nuestra matemática rápidamente para estos productos aquí te voy a poner las fotos de los cupones que vamos a estar necesitando ok palmolive cuesta cinco dólares y cincuenta centavos más cuatro dólares de la pasta regular más tres puntos y cinco de la pasta de niños 13 dólares más dos dólares de la pasta pequeña es un total de 15 dólares cerrados para estos productos vamos a descontar el descuento instantáneo de cinco dólares cuando compramos 15 se nos descuentan cinco menos cinco dólares del cupón de colgate menos el cupón de un dólar para el colgate pequeño ahí nuestra compra queda pagar cuatro dólares porque cuatro dólares porque el total de todos estos productos es 15 dólares cerrados estamos cerrados recuerda siempre escanear tus productos para que ver para verificar que todos los productos entren en la promoción gastas 15 te descontarán cinco entonces son 15 dólares menos cinco dólares de descuento instantáneo menos cinco dólares de la pasta de los del niño y de colgate que es en cinco dólares en dos ahí son 10 dólares de descuento más un dólar del cupón de colgate de la pasta que cuesta dos dólares ahí son 11 dólares en descuento así que vas a estar pagando cuatro dólares en la caja registradora antes de los taxes obviamente cuatro dólares antes de los taxes pero recuerda que nos van a estar dando un cash pack para los productos palmolive de dos dólares por eso no queremos darle clip al de 50 centavos vamos nos vamos a recibir un cupón un cash pack de dos dólares para los productos palmolive quedándonos estos productos por dos dólares los cuatro productos dividido entre los cuatro a 50 centavos cada uno antes de los taxes que es una súper buenísima oferta para realizar siguiente oferta sería para estos productos también el fabuloso la botella grande cuesta 8 dólares ahí está 8 dólares no tenemos cupones digitales ni cash pack para este producto pero se me hace una buenísima oferta porque casi no tenemos oferta en productos fabuloso y además este es el galón sote grande ok para combinar estos productos vamos a estar poniendo 8 dólares más la pasta de niño que cuesta 3 dólares y 50 centavos más la pasta regular que cuesta 4 dólares tu total sería de 15 50 menos 5 dólares del descuento instantáneo menos 5 dólares del cupón de colgate tu total a pagar en caja sería 5 dólares y 50 centavos dividido entre los tres productos cada producto te quedaría por un dólar y 83 centavos que es un súper precio para fabuloso palmolive este te quedaría mucho mejor si encuentras las dos pastas de niño porque las pastas de niño cuestan 3 50 más 3 50 serían dos pastas de niño 7 dólares más el fabuloso sería 8 dólares sería un total de 15 dólares cerrados estamos llegando a la cantidad de gastas 15 nos descuentan el 5 dólares instantáneo entonces 15 menos 5 dólares del instantáneo nuestra cuenta queda en 10 menos el cupón de 5 dólares para los colgate vas a pagar 5 dólares por estos tres productos dividido entre los tres a un dólar y 66 centavos cada uno que en verdad yo creo que para el producto fabuloso está súper bien un dólar y 66 centavos así que voy a ir a la caja a pagar estos productos prefiero llevarme el fabuloso porque casi pues no tenemos oferta en fabuloso así que yo me voy a llevar el fabuloso pero ahí tienes la otra opción del producto de palmolive para lavar los trastes también que está súper buenísima tal vez en otra cuenta yo me voy a hacer esa oferta de palmolive porque está buenísima esa oferta así que me voy a estar llevando este producto recuerda siempre escanear tus productos para verificar que entren en la promoción de gastas 15 te descontarán el 5 el 5 dólares instantáneamente ahí está siempre tiene que estar apareciendo ese es el letrerito de 5 dólares instantáneamente que se te descontará en tu oferta de gastas 15 recuerda esta oferta va a estar disponible hasta el día 22 de junio y lo puedes hacer en cualquier sistema sistema viejo o sistema nuevo y bueno ya realicé la compra chicos y chicas recabe recalcar que estoy en una tienda con el sistema nuevo aquí está el fabuloso es de 128 onzas así que es un producto grandecito ya está la pasta de niños y la pasta de 4 dólares recuerda en esta oferta es mejor meter dos pastas de niño para que te quede un poquito 50 centavos más económico en realidad ok aquí está mi recibo 8 dólares 3 50 y 4 son un total de 15 dólares y 50 centavos y me descontaron 5 dólares del descuento instantáneo más 5 dólares de la del cupón de las pastas así que ahí mi total a pagar fueron 5 dólares y 50 centavos antes de los taxes por estos tres productos que creo que es un súper precio o un dólar y 83 centavos cada uno tal vez para las pastas es un poquito este caro pero si quieres ver las pastas gratis y este producto estás pagando 5 dólares precio regular 8 dólares así que está súper bien la otra oferta también está buenísima y bueno esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye